De hecho, creo recordar que hubo hasta alguna idea muy peregrina que en algunos dinosaurios saurópodos, por tener también las fosas nasales muy retrasadas, muy situadas atrás, había algunas reconstrucciones bastante atrevidas que les ponían una especie de trompita. Pero en realidad no tiene ningún sentido coger algo que ocurre en algunos mamíferos y trasladarlo a un linaje completamente diferente como es el de los dinosaurios y en concreto de los dinosaurios saurópodos. No tiene ningún sentido esa clase de inferencia porque estamos hablando de los dos linajes muy alejados, uno de mamíferos, otro de dinosaurios, no. Pero vaya, dentro de mamíferos no veo por qué no podemos usar, de hecho es lo único que podemos hacer, podemos usar la información que tenemos de estos animales actuales para tratar de inferir lo que sería más parecido.